Conversamos nuevamente con el licenciado en kinesiología Alfredo Acevedo. Seguimos recorriendo cada una de las áreas de su nuevo servicio de rehabilitación. Hoy vamos a mostrar un poco a un paciente que le realizamos rehabilitación postural global, o sea RPG. Eso significa rehabilitación postural global. ¿Quién puede realizar RPG? ¿Quién puede realizar RPG? Si te referís en cuanto al paciente, todo tipo de paciente puede realizar RPG, desde la edad muy temprana, desde los 3 o 4 años hasta la edad que vos quieras. Me refiero al profesional, ¿tiene que tener alguna formación? Sí, totalmente una formación, que es bastante compleja la formación. Se realiza en Buenos Aires el curso de RPG. El RPG, el método que yo realizo, el método Souchard, es un método francés que se realiza en Buenos Aires y se realiza durante un año en dos semestres distintos. Y sí, 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 tiene que ser idóneo en el tema, porque es bastante, como te decía, complicado y para ver los resultados, sí, realmente tiene que ser idóneo en el tema. ¿Qué patologías? Mira, normalmente las patologías que el común de la gente cree que es para problemas de columna. Sí, se trabaja mucho en problemas de columna para justamente mejorar el tema de la postura del paciente. Se trabaja todo sobre postura, pero va después a ser desde una parálisis, un esguince de tobillo, en una incontinencia urinaria, en un estrabismo ocular. Va a depender la patología, por eso se llama rehabilitación postural global, donde se lo toma al paciente como un todo. Así tengas la lesión cervical, yo como RPG, tengo la obligación y el deber de trabajarte todas las articulaciones del cuerpo, desde el tobillo, la rodilla, cadera, hasta llegar a la zona. Porque a veces que tu problema está en el tobillo, simplemente que la sintomatología es en cuello. O sea que el cuerpo humano es un todo, no existe el uno. Como siempre, venir a visitar el servicio, conocer el nuevo servicio y siempre hay algún mimo para pacientes especiales. Sí, tal cual, Rosana, todos los que nombran tu programa, que son muchos, Rosana, los que nombran tu programa. Siempre tienen un mimo especial, muy especial. Y también, como digo, a los jubilados, en realidad, de PAMI, le hacemos un descuento, el 50% de todos los tratamientos. Y bueno, le invitamos a la ciudadanía en general que conozcan el nuevo servicio. Viste que es un lugar muy placentero, muy cómodo, con todos los servicios, siempre con la buena disposición, con la buena onda. Y trabajando como corresponde. Y teniendo en cuenta siempre que debajo de nuestras manos siempre están seres humanos, que hoy están ellos y mañana podemos ser nosotros. Entonces tratamos de aplicar eso en cada paciente, en cada persona que viene a nuestro servicio. ¡Gracias!